Podemos arrancar cantando también acá en esta entrega del lunes, claro, ¿por qué no? Podemos arrancar cantando tranquilamente, Leonardo Damboni, ¿cómo le va a usted? Hola, buen día. Feliz comienzo de semana. Igualmente. ¿Todo tranquilo? Muy bien, excelente. ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Bueno, ¿cómo lo ve Marcelo? Como para que larguemos con... sabe tocar la guitarra acá el profe. ¿Otro día? ¿Hoy no? Ay, no quiere hoy. ¿Por qué no quiere? No, hoy no le da el... Está quemado el fin de semana. ¿Cómo está quemado el fin de semana? No, hubo un fin de semana largo. Sí, bravo el fin de semana. ¿Usted se tomó un fin de semana largo o qué hizo? Cuénteme. Y me tomé el fin de semana largo y tomé otras cosas también. Bien, perfecto. Tomó para el lado de las sierras. Arrancamos para aquel lado. ¿Para aquel lado como nosotros vamos a arrancar también? Sí, vamos para allá. Bueno, vamos para el lado de... Calamuchita. Calamuchita. ¿Santa Rosa de Calamuchita o el Valle de Calamuchita en general? Trabajamos en el Valle en general, pero estamos ubicados en Embalse, localidad de Embalse, en localidad Rumipal, Santa Rosa y Yacanto. Bien, pero ¿cómo está el mate? Está muy bueno. ¿Me convida con uno o no puede ser? ¿Sí? Por supuesto. Yo disfruto del mate mientras usted me cuenta. Le falta el jabón en polvo, no, está en el lado. Vamos con lo primero. Vamos con lo primero. Con la casa. Vamos con... Bueno, ahí estamos, en pantalla. Jabón en polvo le falta. Me gustó eso. Arrancamos ahí en el Valle de Calamuchita, en la localidad de Rumipal. Sí. Un terreno espectacular, excelente. Tiene muy buena vista, el barrio es extraordinario, muchísima seguridad. El barrio Villa Natural es en la localidad de Rumipal. Ese terreno, esa zona está rodeada de cabañas, condominios, hoteles. Bueno, ahí se puede ver. Es muy lindo, muy lindo lugar. El lago de fondo es la imagen de esta posibilidad de este terreno en Rumipal. 12 por 35, unas dimensiones generosas. Sí, es un terreno un poquito más amplio de lo normal. Los terrenos saben tener 10 por 37, saben ser un poquito más angostos y más largos. Y esta es una esquina, el valor de este terreno es de 45 mil dólares. Bueno, ahí están todos detalladas las especificaciones de la documentación y las cuestiones técnicas del terreno. Así que hay un proyecto en base a ese terreno donde está el plano de lo que se puede llegar a construir. ¿Cierto? Excelente, excelente lugar. Perfecto. Bien, ¿tiene alguna característica en particular esa construcción por hacer? Digamos, ¿tiene que respetar algún criterio de la zona? Bueno, ahí en la zona no se puede construir, hacer construcciones de más de 7 metros de alto. Sí. Así que... Edificios no se pueden hacer. No, no se puede. No se puede comprar para invertir y hacer cuatro pisos. No, no, no porque se le tapan la vista al resto, ¿cierto? Perfecto. Bien, ahí vamos con otra propiedad en Villa Rumipal. Ya estamos ubicados en la zona céntrica. A tres cuadras del lago, calle adoquinada, gas natural. La propiedad tiene tres habitaciones, cocina, chica, quincho con garage. Esta me encanta. Sí, excelente, excelente. Tiene un terreno de 930 metros cuadrados. Sí. Un parque que tiene sus años, sus árboles, que eso le dan una revalorización importante al terreno. Sí. Y hay que, para destacar, han tenido un muy buen gusto para hacer la pileta. Las piletas generalmente son... hay un estándar. No, acá se han salido un poquito de la estándar, le han hecho un solario, un amplio. Muy lindo, muy lindo, muy linda propiedad. Veo mucha planta también, mucha naturaleza, acompañando a esta construcción. Sí, y está a tres cuadras del lago y a dos cuadras del centro Rumipal, que si bien es un centro pequeño, la localidad tiene 3.500 habitantes, pero, bueno, quiere decir que no está en el medio de la montaña, perdida, alejada. Y hablás del acceso a la parte comercial, a que podés salir caminando. Claro, sí. Y te encontrás con esa panadería, con esa carnicería, con esa farmacia. Sí, exactamente. Si bien Rumipal es una localidad de pocos habitantes, es sumamente tranquilo y pasivo durante la mayor parte del año, esta casa en particular vinda eso, que está cerca de todo. De todo, de la paz, de la naturaleza y de la carnicería y del centro. Sí, sin duda, sin duda. Había una carnicería en la parte de la rotonda ahí, de una plaza que es toda una rotonda. Sí, lo que pasa es que hay muchas carnicerías. Pero bueno, se vendía buena carne. Por lo general en esa zona, no sé en el resto de las localidades turísticas, pero se venden buenos productos. Sí, bueno, igual que las cuestiones de panificación también. Sí, sí, se destacan. Sí, se destacan. Hay mucha competencia. Ah, pasamos del lago, pasamos a la nieve. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ese es un bungalow, una cabaña tipo bungalow, tipo alpina, del 35 metros cuadrados aproximadamente. Ah, mirá. Es lo que se ve, es cierto, por ahí con palabras es difícil explicarlo. Está ubicada en solares de Amboy. El terreno es de 15 metros por 45. Sí. Un terreno también amplio. Más grande que el primero. Más grande que el primero. Sí, 15 por 45. 15 por 45. Bien de fondo, vamos. La cabaña es lo que se ve, divina, excelente para vacacionar, disfrutar todo el año porque las sierras son lindas todo el año. Y bueno, tiene una cochera donde atrás se puede ver una ventanita, ese es un lavadero. Sí. Y bueno, ahí en solares de Amboy es sumamente importante aclarar. ¿Qué vemos ahí? Vemos la construcción, esa triangular, y al lado, después de la tranquera, vemos otra construcción. Esa es la cochera. Esa es la cochera. Bien. Es la cochera donde atrás se ve una ventanita y ahí hay un lavadero. Bien, perfecto. Perfecto. Es un anexo. Ahí está, mira, la de costado, la de abajo, todo, Marcelo, está ideal. Exactamente. Ahí está, ideal. Bungalows. Bien, esta cabaña está en 35 mil dólares. Es importante destacar. La gente que conoce bien, pero para aquellos que no, los terrenos y las propiedades en solares de Amboy todavía están con posesión. Es importante aclararlo, sumamente importante. El servicio eléctrico es a través de paneles solares y el suministro de agua es a través de un camión. Sí, hay un tanque comunitario. Un cambio cisterna que trabaja exclusivamente para el barrio. Bien, perfecto. Ahí está. ¿Esto cómo se adquiere entonces, Leo? Esto se hace un boleto de compra y venta, se hace el cambio de titularidad, se registra en la comuna de solares de Amboy y de ahí en más se siguen pagando los impuestos como todo hijo de vecino. Perfecto. Ahí está. 15 por 45, un terreno con esta construcción primaria. Exactamente. Y ese anexo también muy importante con un costo dolarizado. Sí. Que es el que mencionas. El dólar billete. El dólar billete. Todo lo que hablamos es dólar billete. Y ahora nos vamos para... Para los exquisitos. Esto es para exigentes. Esta es una casa con un terreno que da frente al lago, frente al aerodromo de Villa Rumipal. La casa es una casa de 20 años de construcción, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, comedor con vista al lago. El terreno tiene 25 metros de frente por 75 de fondo y sale a la otra calle. Bueno, aparte del... Frente y dorso. Ahí nadie molesta el que adquiere esa propiedad porque... Porque tenés pocos vecinos. Y todo tuyo ahí. Exactamente. Lo importante es destacar que ya no hay tantas propiedades a la venta que tengan vista al lago, con un terreno semejantemente amplio. Y bueno, y eso hace al valor, ¿cierto? Allá en la sierra, a diferencia del mercado inmobiliario en general, hay un poco más de movimiento. Así que ahí tenemos Buenos Aires, Santa Fe, que es la gente, son provincias, incluso la provincia de Córdoba también. Entonces el movimiento es un poquito más... Hay más movimiento. El valor de esta propiedad es de 250 mil dólares. Tiene escritura, está todo en regla. Pero bueno, las características de la propiedad hacen a la tasación del producto. Sin duda. No está fuera de precio. Es lo que vale y esos son los valores ahí en la zona. Perfecto. Próxima entonces. Bien, acabamos con otra propiedad. Es una cabaña tipo Love en Villa Rumipal. Tiene 70 metros cuadrados aproximadamente, cubiertos. Un terreno de 15 metros por 49. También con una parquización excelente, muy cuidada. La parquización de árboles nuevos y bien cuidados. Con una pileta, como ustedes pueden ver en pantalla. Está ubicada, bien ubicada, en una zona muy tranquila. Está rodeada de vecinos. Es importante. El valor de esta propiedad es de 70 mil dólares. Tiene muy buen precio. Por una cuestión privada, los dueños que son de Villa María tienen que viajar al exterior y necesitan venderla. Por eso es el precio. Si no, es una propiedad que estaría rondando los 90 mil dólares. Así que, bueno, se vende toda amoblada y el valor, ya está, lo hemos dicho, tiene escritura. Y, bueno, Matías, excelente, excelente. Todo lo que venimos mostrando es de primera calidad. Primera calidad, ¿no? Y todo muy cercano a los lagos, a las zonas comerciales, urbanizadas. Buenas propuestas. Buenas propuestas para diferentes gustos. Porque hay gente que, bueno, a lo mejor en el centro, y por una cuestión de presupuesto también, ¿cierto? Yo ahí aclaré que esta propiedad está en 70 mil dólares y es un valor que está dentro del mercado de cualquier ciudad, ¿cierto? En las sierras están elevados los precios por una cuestión de demanda, ¿cierto? Bien. Nos metemos ahora en el rubro que también forma parte de nuestro segmento aquí en esta jornada del lunes junto a Leo Gambone, que me acaba de arrebatar el mati, no lo había terminado, pero se ha hecho cargo él. Nos metemos con la parte inmobiliaria rural. Vamos con esto. Vamos con este campo en Los Reartes. Este campo son 167 hectáreas. Tiene cuatro vertientes, dos arroyos permanentes. Tiene 20 hectáreas que dan a la vista del lago Los Molinos. Tiene una cabaña al 85% terminar. Bueno, tiene una vegetación propia de la zona y de la altura, ¿cierto? Hay unos árboles muy bonitos que se llaman coco. Son unos árboles, estamos hablando de 60, 100 años. La verdad que por ahí no distingo bien los años. ¿La especie es coco? Conocido con el nombre vulgar es ese. Ah, mirá. Son árboles muy, muy grandes, pero gigantes. Después el resto es pinillos, ¿cierto? Ya en esa zona, chanear y algarrobos no hay, por una cuestión de altura. Sí, sí. Es importante destacar que se ve en las piedras el hongo que se forma por la calidad del oxígeno, ¿cierto? Sí, sí. Es un hongo color óxido. Sí. Eso nos da la perspectiva de que, bueno, la calidad del oxígeno es mejor. Bien. Bueno, así, bueno, esos son los arroyos que están dentro de las 167 hectáreas. Es un campo que tiene toda la documentación, es una posesión. El valor es de 2.500 dólares la hectárea, se puede negociar. El acceso es sobre ruta, la ruta que va para, se me fue el nombre, el número de la ruta, la ruta que va para la cumbrecita. Está pasando Río del Medio. Bueno, es un campo que también colinda con un country, que no me acuerdo cuál es el country. Bien. Ahí está la altura y el ingreso hacia el campo. Bien. Para los que estén interesados, quieren comprar alguna propiedad rural, ahí está. Es cuestión de llegarse, verlo y charlarlo, ¿cierto? Pero tiene buen precio, es negociable, 2.500 dólares la hectárea. Y tiene todas las perspectivas del cambio, el campo, ¿cierto? Bien. ¿Cuánto tenemos desde la ruta hacia adentro, digamos? Hacia adentro deben ser entre 6 y 8 kilómetros. Bien, perfecto. Ahí está. Entonces, una de las opciones. ¿Tenemos otra? ¿Hay otra? Bien. De este sector. Bueno, ahí vamos. Estamos viendo la cabaña. Bien. Ah, mirá. Mirá, ahí está. Ahí tenemos más. Sí. Tengo muchísimas fotos sobre este campo. Dale, dale. Métale, Métale, Marcelo. Métale, Mónelas. Pero no creo que estén subidas acá. Pero bueno, lo importante que... Bueno, pero tenés, te las pueden pedir, te las pueden pedir y las podés compartir. Son hermosas. Sí, no, no tiene dos arroyos permanentes, después vertientes. Excelente, excelente. Para quien tenga algún proyecto, bueno, es para usar la imaginación, ¿cierto? La verdad que es una zona muy linda, muy linda. Bien elegida. Los Reartes, también, una zona en expansión. Exactamente, sí. Sí, toda la sierra está creciendo mucho. Sí. Está creciendo mucho. Donde eran campos que se expropiaban, donde no tenían valor. Bueno, después de la pandemia, se vino todo el furor en las sierras. Perfecto. Leo, ¿será hasta la próxima, entonces? No, vamos con lo último. Ah, pensé que había ido a la última. Ya vamos con lo último, esto es una noticia. No hay imágenes, tenemos un campo a la venta, son 146 hectáreas en Hernando, llegando a la vencedora, es un campo conocido por los que están en el rubro. Bueno, está de nuevo el mesa de negociación. Los que estén interesados, bueno, comunicarse, ahí está en el celular, y si no, me van por algún medio de comunicación, me contactan y lo vamos charlando. Perfecto. 146 hectáreas en Hernando, de nuevo está el mesa de negociación. Bien. Así que quienes estén interesados, podemos charlar de nuevo. Esto lo contaste en tu primera visita aquí a Zona Streaming. Exactamente, pero ya se estaba negociando con otra empresa, no se llegó a buen puerto, así que, bueno, hace pocas horas estuvimos hablando de nuevo con los dueños, propietarios, y está de nuevo en la mesa para charlar. Perfecto, buenísimo. Entonces, brindame alguna otra característica de esto que está de nuevo en juego. Bien. En Hernando, muy cerquita. Bien, ahí en Hernando, muy cerca, son 146 hectáreas, una parcela importante, no es fácil encontrar esa cantidad de hectáreas juntas. Tiene características que son de suelo número 3, es un campo que está dividido por un zanjón, esa es una pequeña contra que tiene, está alquilado en 9 quintales y medio, que eso hace el valor de tasación del campo. Es un campo de 8.700 dólares la hectárea. Así que, bueno, tiene, el agua está a 12 metros, tiene un pozo, bueno, y lo más importante, se termina de alquilar ahora el mayo de este año, se termina el contrato, y bueno, tiene escritura, está para transferir. Así que, bueno, algún detalle más específico, ya es para charlarlo con algún interesado. Los interesados pueden armar viaje y para qué lado van, tomando la ruta 10. Exactamente, vamos a caminarlo un poco. Perfecto. Muchas gracias, Leo. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Me devuelve el mate, todo suyo. Me tomo otro más. Hágase cargo. Usted, tómese el último así, no se va incompleto, no se va con esa ronda inconclusa. Leo Gambone con este sistema de inversión y de negocio a nivel federal que pasó aquí en este Bení, que te cuento, en esta entrega del día lunes. Será hasta la próxima. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos para hablar con José Caregio desde Federación Agraria de Oncativo y todas las novedades del sector. Pausa y venimos. Chau.